El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Dan Koch, evitó hoy confirmar si el presidente Donald Trump le presionó para minimizar la investigación sobre Rusia, aunque aseguró que durante sus meses en el cargo nunca ha sentido presión para interferir en pesquisa alguna. Koch evitó responder directamente al artículo publicado este martes por el diario The Washington Post, que aseguró que Trump pidió a Koch que convenciera al exdirector del FBI, James Comey, de abandonar la investigación sobre Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional y una de las figuras clave de la trama rusa. Koch, quien asumió el 16 de marzo el cargo de director nacional de inteligencia, consideró que no era apropiado hablar sobre sus encuentros con el presidente en una audiencia pública porque sus conversaciones con el mandatario incluyen información confidencial de inteligencia. Sin embargo, Koch pareció dejar abierta la posibilidad de testificar en una sesión privada. En la audiencia, también declinó a hacer comentarios sobre sus conversaciones con Trump, el director de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, Michael Rogers, a quien Trump supuestamente también le pidió influir en la investigación sobre la injerencia rusa en los comicios presidenciales. Según el artículo The Washington Post publicado en mayo, Trump pidió por separado a Koch y a Rogers que negasen públicamente que hubiera prueba alguna sobre una colusión de su campaña con Rusia para interferir en los comicios presidenciales. Según el diario, Koch y Rogers se negaron a hacer declaraciones públicas, como pedía Trump, por lo inapropiado de esos comentarios. Además, este martes el Post reveló que Trump fue aún más allá. Y el 22 de marzo, durante una reunión privada en la Casa Blanca, llegó a pedir a Koch que convenciera a Comey para abandonar la parte de la investigación sobre Flynn. Según el diario, Koch se negó a obedecer las órdenes del presidente porque decidió que era inapropiado intervenir en las pesquisas sobre Rusia. Pues como diría el peje, eso es un complot. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí? Para mí que sí hubo maniobras chuecas, porque pues la verdad Trump no tenía argumentos para ganar la presidencia del país más poderoso del planeta. Pero bueno, algún día se sabrá, si es que se sabe. Les agradezco su atención, queridos amigos, invitándolos como siempre a que se suscriban a mi canal. Gracias.